Y tenía toda la razón Josep Piqué cuando decía que pretender contentar a los que viven de no estar nunca contentos es baldío y además implica dar por buena una falsedad venenosa, eso de que la Constitución no reconoce suficientemente a Cataluña. A quienes andan pidiendo referéndus para que unos cuantos decidan por todos, hay que recordarles que la marca catalana en el referéndum de ratificación constitucional permanece imbatible. La Constitución sigue siendo la opción más votada que ha tenido nunca y que ha existido nunca democráticamente en Cataluña hasta la fecha. Y quienes buscamos marcos de entendimiento que evitasen tentativas de ruptura, no nos arrepentimos. Una política con sentido histórico no opone diques a los sentimientos de pertenencia para que se estrellen contra ellos. Tampoco deja que aneguen torrencialmente el solar nacional. Los encauza para hacerlos fértiles. Y ese cauce integrador era y es la Constitución, con su reconocimiento de la autonomía política. Ese y ningún otro es el cauce. Y quienes anuncian ahora como programa ahondar en la división entre catalanes, enconar las heridas y desatenderlos a premios de la realidad, simplemente digo que desbarran. Están traicionando, en primer lugar, a Cataluña. Todos ellos, los que hacen eso, llevan décadas sin hacer política real en Cataluña. Están demasiado ocupados en malversar sus exacciones, fomentar la sedición y agitar la calle, como para dedicar tiempo a la modesta tarea de incentivar la inversión, combatir el declive, garantizar la seguridad o anticiparse a los retos de la revolución tecnológica. Son artesanos de la ruina. Son artesanos de la revolución. Son artesanos de la roba.